Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Y claro, el pasado fin de semana se celebró la fiesta de despedida de la temporada 2018-2019 del Club Deportivo Alcalá. Y para hablarnos precisamente de cómo ha sido esta temporada, tenemos al otro lado del teléfono a su presidente Rafael Repeto. Muy buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Bueno, una fiesta multitudinaria donde hubo un poco de todo, ¿no? Castillos sin chables, toro mecánico, cañones de espuma. Sí, todo lo que sea para los chavales y eso y a los jugadores del Club Deportivo Alcalá hemos hecho todo lo imposible, mucho trabajo, el fin de semana intenso, porque ya llevamos trabajando varias semanas. Pero la combinación fue el otro día con la que formamos allí en el campo, ¿no? En el estadio. Entonces, todo lo que sea para los chavales, bien hecho está. Y es que había motivos de celebración en el Club Deportivo Alcalá, ¿no? Sí, siempre cuando acaba el año, los chavales, durante toda la temporada, los 10 meses que dura toda la temporada, bueno, pues empiezan los cantancios a última hora, los esfuerzos que se han hecho durante toda la temporada. Entonces, bueno, que menos recompensa que recompensarlo a ellos con un pequeño detalle, porque al final son pequeños detalles, ¿no? Pero por lo menos que se vayan contentos para la temporada que viene. Bueno, ¿y cuáles han sido los logros de los que podemos presumir en el Club Deportivo Alcalá de esta pasada liga? Bueno, yo que los chavales hubieran estado contentos, ¿vale? Porque logros al final, bueno, no hemos tenido tanto. La cantera de fútbol 7 ha sido espectacular, porque los chavales nosotros estamos intentando desde pequeños, ¿no? Desde que tengan una buena formación y lo que empezamos a hacer nuevamente, ¿no? Desde los más bajos, desde los pre-bejamines, imbuirle el espíritu de Alcalá, ¿no? Así después los bejamines, hasta que llegan las categorías superiores, ¿no? Que ya son chavales, ya son más complicados de llevar, pero estamos metiéndole, ¿no? Lo que es el corazón, lo que es el espíritu del Club Deportivo Alcalá. ¿Cuántos chicos tenéis en el club, Rafael? Bueno, pues mira, de escuelas, de que los están federados, son aproximadamente unos 110. Eso son chavales que, bueno, por una razón u otra, por estudios, por formación, que los estamos formando, porque no llegan todavía a cinco años, y eso, bueno, pues son una gran cantidad de niños. Y bueno, y federados, pues son 250 aproximadamente. O sea, que son 300 y algo de niños. 300 y pico de niños y familias que van siguiendo al Club Deportivo Alcalá ya por donde vaya, ¿no? Efectivamente, bueno, y aquí menciono a los padres. Porque los padres, bueno, son el artífice de todo esto, ¿no? Porque sin ellos el club, pues tampoco son nadie. Son nadie, es un patrimonio y muy importante del club. Tenemos también algunos nuevos técnicos, ¿no? Para la próxima temporada 2019-2020. Claro. Bueno, hemos estado buscando a técnicos que se involucren, técnicos que quieran ser parte del club. Que no sea solamente, bueno, las grandes ligas, cuando Madrid y Barcelona todas al final por dinero, ¿no? Entonces, bueno, queremos ir un poquito más allá. Tenemos que llegar al corazón de los que quieran ayudar verdaderamente al club, porque todos sabemos que el club está un poquito así en el aire por temas históricos, ¿no? Pero que al final estamos encontrando y hemos encontrado a personas que, bueno, a entrenadores muy buenos y que quieren colaborar con el club, ¿no? Y, bueno, el Club Deportivo Alcalá tiene un gran proyecto para esta próxima temporada, entre ellos, la captación de chicas para un equipo femenino. Sí. Ahora mismo, bueno, llevamos varios años queriéndolo hacer por espacio y eso no hemos podido permitirnos ese lujo, pero ya no hemos decidido y vamos a hacerlo. Vamos a empezar con esa captación, vamos a ver cómo sale, porque es novedoso, aunque aquí en Alcalá ya hay un club que tiene chicas y, bueno, es formidable porque están jugando en categoría senior y eso. Pero nosotros queremos empezar desde abajo, las chicas, ¿no? Desde que son chicas. Sí, sí. Para que vean lo que es el fútbol en sí, ¿no? Entonces, bueno, no serán quizás infantiles o serán a partir, a lo menos, de seis, siete años para que vayan creciendo, ¿no? Con el fútbol. Y esa captación, ¿qué días se va a hacer para aquellas personas que nos están escuchando y que familias que saben que a sus hijas les gusta el fútbol y que tiene habilidades? Sí, sí. Las captaciones ya este año han terminado, este año me refiero a la temporada esta pasada. A partir de septiembre todavía no se ha decidido el día exacto, los días exactos, pero se va a empezar con esa. Ahora mismo estamos del boca a boca. Oye, que vamos a hacer captación, que vamos a hacer un equipo de chicas. Entonces, ahora mismo estamos comunicándolo, ¿no? Que se sepa, ¿no? Que se sepa. También nosotros tenemos chicas en el equipo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que juegan con los chavales, ¿no? Con los chicos. Entonces, lo que queremos es sacarla y ponerla expresamente para un equipo femenino. Y eso, pues, en septiembre, después del verano, pues, todas esas niñas que quieren hacer la prueba, pues, pueden informarse en el club, ¿verdad? Y hacer la prueba inicial para ver si está capacitada y de habilidades. Efectivamente. Lo iremos comunicando por las redes sociales, por nuestra página web. Y, bueno, ya se le podrán los días exactos de entrenamiento para que ellas vean, para que sea esa captación. Y, bueno, que ellas perciban lo que es ese espíritu, ¿no? De juego. Y, además, ahora mismo, ahora porque fueron eliminadas nuestra selección nacional, ¿no? Que perdieron ayer con Estados Unidos. Bueno, pero que ahí estuvo, ¿eh? Poniéndoselo bastante difícil. Efectivamente. Con cuarto de final. Perdieron dos penaltis. Incluso uno que es muy dudoso, ¿no? Pero están dando el callo y, bueno, tenemos que estar ahí ayudando a la selección, ¿no? Aunque sea desde aquí, desde Alcalá. Es cierto que el fútbol femenino está, bueno, llegando a unos niveles que antes no conocía. Y tenemos que seguir apoyando a las niñas y a las mujeres. Porque hacemos muy buen deporte y somos muy competitivas en cualquiera de las modalidades. Es cierto. Rafael, y además, ¿qué nuevos proyectos se vaticinan para la próxima temporada? Bueno, pues, para la nueva temporada estamos preparándola ya. Aunque ahora mismo está el campo parado porque ya le damos descanso a los chavales. Pero nosotros no descansamos. Entonces, bueno, ya se están preparando las bases para la temporada que viene, ¿no? Entonces, el equipo senior, van a quedarse grupos de los que estuvieron el año pasado. Entonces, habrá que reforzarlo con otros jugadores que vengan y que, bueno, y que volvamos a la tercera división como perdimos hace dos años, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto es que estamos en ello, ¿no? Entonces, tenemos ya lemas para el año que viene. Ajá. ¿Lo podemos conocer? Claro, 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 claro. Entonces, y ahora te toca a ti, ¿no? Y ahora te toca a ti, ¿no? Y ahora te, son tres puntos al principio, ¿no? Y ahora te toca a ti. Por ejemplo, te van a hacer el post con jugadores que han jugado en el Alcalá. Ajá. Por ejemplo. Y entonces, bueno, yo he jugado en el Alcalá, ahora te toca a ti. Ajá. Muy bien, muy bien. Yo colaboro con él. Yo he colaborado con el Alcalá, ahora te toca a ti. Claro, hay que pasar el testigo a las nuevas generaciones y a las nuevas ilusiones. Porque, claro. Efectivamente. Esa gente que levantó el Club Deportivo Alcalá hace muchísimos años, ahora están en las gradas y son los nuevos los que tienen que tirar del carro, ¿no? Claro. Es que siempre, bueno, esperamos, no sé, todo muy pasivo, ¿no? Ahora no queremos que sean los que vienen por delante que sean activos. Sí, ahora te toca a ti, pero trabaja. Claro, claro. Entonces, bueno, es un lema que ha sido y nos parece, vamos, ahora mismo muy importante, ¿no? Y además va a ser lema para la temporada que viene. Ajá. Pues nada, seguiremos anunciándolo ese lema para que se nos quede bien grabado en la memoria a todos y a todas que aquí en Alcalá de Guadaira el equipo de referencia por excelencia es el Club Deportivo Alcalá y sin duda queremos que siga siendo un equipo fuerte y que se siga manteniendo y que esos problemas que haya podido tener se vayan quedando atrás y podamos resurgir con esos triunfos a partir de la liga que viene. Este año es el 74 aniversario, queremos llegar al 75, por supuesto, y hacer, bueno, una gran fiesta por Alcalá, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Como embajadores del pueblo en las ciudades, ¿no? Nuestros niños cuando van a Morón, van a Maire de eso, va el Alcalá. Claro, claro. Al final es Alcalá de Guadaira, ¿no? Con embajadores. Y por eso, bueno, entre otras cosas tenemos que estar agradecidos a todos estos chavales y yo vuelvo a insistir con los padres, ¿no? Que los padres son padres fundamentales de lo que son estos embajadores. Hay que seguir luchando y entre todos tenemos que hacer esa gran familia, construir esa gran familia, sin duda. Pues, Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Os dejamos descansar, nos vamos al verano con una sonrisa en la cara sabiendo que hay mucha fuerza y muchísima ilusión en el club deportivo Alcalá para la próxima liga. Muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues son las 10 y 42 minutos de la mañana. Vamos visitando cada uno de los clubes deportivos de nuestra ciudad. Porque en todos ellos hay muchas familias, muchos niños y niñas con hábitos de vida saludable. Y aquí en Alcalá de Guadaira, sin duda, lo llevamos por bandera. Alcalá de Guadaira, sin duda, lo llevamos por bandera.